En este capítulo nos dirigimos a la selva del Chocó colombiano para estudiar y recopilar material genético que nos pueda ser útil en la realización del jardín vertical más grande del mundo. Esto es Expedición Chocó. Tras varios días de adaptación nos sentimos preparados para enfrentarnos a los posibles peligros que nos acechan. Cargamos nuestro ocultado equipo que incluye material de laboratorio y escalada, entre otros, para internarnos definitivamente en la selva del Chocó, donde estaremos aproximadamente un mes hasta llegar a la zona de mayor interés botánico. Al final del trayecto se encuentra el objetivo de nuestra expedición, a unos 500 metros de altitud y unos cuantos días selva adentro. Todo ello con temperaturas constantes de 30 grados y niveles de humedad que oscilan entre el 80 y el 100%. Este departamento colombiano está catalogado como el lugar más lluvioso del mundo. La comunidad científica da muchísima importancia a este punto clave del planeta, ya que, además de poseer una extraordinaria biodiversidad, mantiene la única selva lluviosa tropical continua del Pacífico sudamericano. A veces, la expedición se volverá peligrosa, ya que en estos bosques húmedos, las serpientes venenosas campan a sus anchas camufladas entre la vegetación. Durante el tiempo que pasaremos en este peligroso Edén, nos iremos encontrando no solo con flora, sino con todo tipo de fauna a la que observaremos y estudiaremos. Para hacer cultivos in vitro, de la selva no se puede sacar plantas, pero como no se pueden sacar plantas, sacamos células. Una vez tenemos las células, las cultivamos in vitro y el proceso es el siguiente. Esto es una disolución que lo que hace es que esteriliza la planta, porque si no el medio de cultivo se nos llenaría de hongos. Nos llevamos siempre lo mínimo posible, es decir, en realidad tú fíjate, la planta madre casi no la hemos tocado. Es una cuestión filosófica, es pues tratar de meter la mano lo menos posible. No es necesario arrancar una planta entera para conseguir un fin. Solamente con esto ya tenemos más que suficiente para sacar cientos de plantas. A lo largo de nuestras jornadas de campo se irán sucediendo algunos mágicos encuentros. Encontrarnos al coatí del Chocó es un regalo que nos ofrece el camino. Cada vez que pasa algo importante o me gusta algún acontecimiento intento sacar un huequito para dibujarlo y que quede constancia en el álbum que ya lo veréis al final. Una vez más cae la noche y nos disponemos a aprovechar las horas de penumbra lo mejor posible. El Chocó es el vale para hablar. Con este fuego se debe volver a vender la planta. Y trademark tanking, lo mejor usar King Tank, lo mejor usar King Tank delại y hacer lo mejor que es el partido. Y analog fraudulén aреán. Y acababa con el rincón.